Sí, señores y señores, ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a estos enlaces en vivo que hacemos todos los fines de semana, ¿Por qué? Porque tenemos programa de radio, todavía no nos tumban, así que aquí seguiremos, 104.1 FM, 1500 AM, sábados, que es el día de hoy, de 12 a 1 y domingos de 2, 2 a 3 de la tarde, en vivo y en directo desde la cabina de Radio Fórmula para todo, todo el mundo. Saludos a tus fans, por favor, mujer. Hola, ya estamos aquí, ahí está, perdiendo el tiempo, ahí está, haciéndose güey como de costumbre y bueno, vamos a comenzar, hoy tenemos tema de vehículos, aquí es para ir de sufrir, no, dicho el programa que está antes, yo creo que mi madre que es muy católica, yo creo que ni ella lo escucharía, o sea, sí está, está mortal, pero bueno, llegué a la mera hora, saludos admin, saludos muchachos, está radiante hoy, gracias, muy amables, al patrón Sabiñón, no, hoy no vienes a Viñongas, hoy no vienes a los desde León, Guanajuato, donde literal la vida no vale nada, en todo el país, la vida no vale nada, ya es triste como te matan por 3, 4 mil pesos. Humberto Cruz, Arámbula, Alma te amo, Malibú Accord, versión de entrada 2019, me quedo con Malibú Accord, es muy buen producto, pero el motor 1.5 con jaja CVT, en un vehículo tan pesado, es una reverenda cagada, ok. Saludos de Morelia, mi general, muchachos, ahorita dejemos temas de guerra a un lado, por favor, vamos a aventarnos el programa, y yo creo que en la noche, en la noche nos aventamos, hay un en vivo, o más al rato, ya les diré, ya les diré como, como esté el asunto, ok. Así que, habiendo dicho eso, saludos desde Guajuapan, gracias por el kit de Maguire's, no, pues gracias a ti, digo, lo compraste, muchísimas gracias. Y bueno, a ver, a ver qué sale, se van a poner buenos los cocolazos, ahorita tuvimos un desayuno Arturo y yo, con otra persona, y pues ya nos estamos agarrando ahí a golpes por el tema de los seminuevos, Así que, a ver, a ver cómo nos va, yo soy miembro de YouTube, te enceraste la pelona, un poquito, un poquito, nada más, de hecho, recuerden que aquí siempre brillo, porque aquí, pues obviamente no hay, no hay maquillaje. Eh, dos de Torreón, como siempre, saludos, y bueno, pues vamos a comenzar, a ver, a ver qué sucede, por ahí van a ver, ya en un par de semanas, el primer programa de Multimedios. Yo sé que ustedes, ay, es que Multimedios está abierta, es que, que, que bajo caíste, señores, estamos buscando foros, y Multimedios nos dio, nos dio entrada y lo vamos a aprovechar. Eh, ¿pasaste por Camargo? Sí, de hecho, este, igual y mañana me doy otro rol por allá, este, estoy pensando si me voy de aquí a... Juárez directo, o me voy de aquí a Chihuahua, no sé. El copo, el copo tuvo un pequeño retraso, con todo este, con todo este tema de las ratas, las ratas que laboraron en el taller, este, hemos tenido ahí algunos atrasos, porque hemos tenido que repetir trabajos, ni modo, este es parte del show, y también como, como yo les dije, pues si alguien fue víctima de estas ratas gordas que tuvimos ahí en taller, avísenme para checar, este, cada caso sigue saliendo cagada, entonces, este, Eh, ayú, apóyenme con eso, ¿no? Por favor. Mazda hatchback o sedán, el hatchback es japonés, el sedán es hecho en México, ambos son grandes vehículos, el hatchback a mí no me termina de enamorar estéticamente, yo me quedaba con el sedán, pero, pues, básicamente es lo mismo, uno con cajuela, otro sin cajuela. Nos vemos en Zacatecas, en Zacatecas, por ahí vamos a estar el primero y dos de junio, si no mal recuerdo, Zacatecas vamos a andar por allá, el fin de, el jueves voy a andar en Tehuacán, este, en la semana voy a andar en Juárez y en El Paso, así que va a haber, va a haber mucho viajecito. ¿Qué opinas del Neon SRT4? Híjole, extraño mi Neon, bueno, la neta no es que ya no lo extraño, pero un gran auto, yo tuve la oportunidad de sacar uno nuevo en 2005, este, me acuerdo que me costó 224 mil pesos en ese entonces, 230 caballos, jalaba muy chidito, lo tuve que vender porque no lo usaba y necesitaba lana, pero, este, buen vehículo, desafortunadamente hoy en día ya todos son gabachos y, este, y están bien traqueteados. Eh, como con cuantos cuacos va a quedar el copo, mira, creo que, no me acuerdo cuantos traía, creo que traía 380 a ruedas, pero, a ruedas, ok, y recuerden que estos usualmente siempre dan menos de lo que promete, porque de fábrica promete 350 a motor, pero, realmente da, da menos. ¿Cómo es eso? Eh, así que, este, yo espero con que quede con unos 420, 450, con eso, con eso va a quedar, va a quedar chingón. Eh, ¿crees que el GLI vale la pena? Si te gusta el producto, dale. O sea, no, no es un mal vehículo. Señores, buenos días. ¡Ay, no! Ah, sí, tal vez son días, no son las 12, así que, viene, viene muy... Y, este, y creo yo que, es, o sea, es un producto que, no es malo, es así como el Sentra. No es malo, pero, para lo que ofrecen los demás, pues, sí creo yo que le faltaría, a lo mejor, un poquito de poncho, ¿no? Pero, pero, este, no es mal producto. ¿Es una taqueta? Eh, ¿no los han invitado a la presentación de Chevrolet C8 en julio? Arturo, ¿no los han invitado? No. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se ve algo agotado, don Arturo, es que lo levantaron temprano. Lo levantaron temprano. Hay gente inconsciente que levanta temprano. Nos citan a las 9 y llegan 8 y media, ¿qué les pasa? 7 y media. No, llegó 8 y media. 8 y 40, llegaste, ¿no? No he llegado todavía. Hola, hola. ¿Quieres salir o no quieres salir? Su cara. Que salga. Todos boludos o todos rabones. Eh, sí pagaba los 900, un millón del nuevo Toyota Supra V6. No es V6, güey, es L6. L6 en V, es así. El otro es L6, no se me confundan. Este, es L6. Y yo no pagaba un millón de pesos por un, un, este, ¿cómo se llama? Un, un Supra Origen BMW. De hecho, no pagaba un millón de pesos por un Z4. No lo pagaba, no es mi estilo. No veo por donde sea un mal vehículo. Pero, creo yo que con un millón de pesos me compraría algo mucho más emocionante. Eh, Gran Cherokee o Durango 2017. Pues, Gran Cherokee, si te quieres sentir jefe, Durango si te quieres ver como perro o guardaespaldas. Entonces, ya depende. No es mal producto tampoco, la Durango está muy chingona. Y le han querido dar un enfoque muy familiar con esto de los, las cabeceras con DVD y demás. Pero, pues, no deja de parecer el coche de guarro. Entonces, yo me compraba a Cherokee. Entre Cherokee o Durango. Mmm, sí, la Durango es muy chingona. O sea, eh, saludos al crew. Señor Arturo, a veces me cae mal, pero quiero que sepa que tienen mi apoyo total. Yo sé que les caigo mal, pero también a uno les caigo bien. O sea que, así es esto, ¿no? ¿Qué dice? Aunque quisieras, ¿a qué te refieres? Eh, saludos, saludos muchachos. Y, bueno, ya estamos a dos minutos de entrar al aire. Seguimos escuchando cosas que nos purifican en la... Yo no sé quién diablos pagó ese programa. Ah, sí. Bueno, entramos antes. Sí, acuérdense que aquí es lana, eh. O sea, eso es, lo vendieron en el espacio. Y, bueno, pues, aquí entramos, nos persinamos y arrancamos el programa. No pasa nada. Yo tuve un paparabuelo que tuvo como 15 hijos. Ah, ok. Entonces, hay varios espos maragados por ahí. Eh, ¿qué tal, Sábado? Bueno, señor, ya hablamos de eso. Eh, cuando dicen motor en L, se refieren a L minúscula o mayúscula? L minúscula. L... Bueno, podría ser motor en I, pero si dices sí, te van a decir, ay, ¿y el puntito es...? Te van a pelear, ¿no? O sea, si quieres pelear, es... Ah, sí. Eh, ¿qué opinas de Honda Fit? Sí, exacto. No es mal producto, pero creo yo que hay mejores opciones. Se me hace igual un producto medio... Ya saliendo se pueden abrazar también, o sea... Kia Sportage o Honda CR-V. Si no las quieran, no pasa nada. Yo me quedaba con Sportage o con CR-V de aspiración natural por el tema de los 1.5 Turbo que... ¿Pusiste el aire? Sí, lo quitaste. Lo puse. Ah, no, mejor. Sí, porque ya empecé como a sentir calor. Por eso... Nada, mejor que hacer aseo en casa y escuchar Radio Fórmula. Mejor la coloquito para ver. Chiquitín, saludos desde Lyon, Guanajuato. La contingencia, se acabó la contingencia, muchachos. Ya pueden salir a respirar calabaza. Ya pueden salir a contaminar y hacer carne asada. Sus pulmones están ya curtidos y los míos también. ¿Qué opinas del Cupra? Pues vi que lo subieron 30 mil varitos. Yo no estaba enterado de esa actualización. Pero creo yo que vale... Sí, ya vale 520. Estaba en 480 y algo y ya vale 520 mil varitos. Pero vale la pena. Es el rey del segmento. Sin duda alguna, no hay otro con tracción delantera que le gane. No lo hay. Jack, tuvimos dos malas experiencias. Se enojaron, ya no nos hablan. ¿Qué te puedo yo decir? No te voy a decir que es una cagada porque no lo he manejado. Ok, no me gusta ser imparcial. Pero los otros dos que manejamos, el Jack 4 sí es una cagada. Y el, la 6-7, el único pedo es la caja. El único pedo. Entonces, un placer escucharte. El cambio climático no existe. ¿Qué? Ahí no hay alguien más. No hay cambio climático. Es que es culpa del PRIAN. El PRIAN nos dejó el cambio climático. De hecho, el popo es culpa del PRIAN. Porque estaba antes de que llegara la nueva administración. Entonces, ¿qué les puedo yo decir? Más bien todas las administraciones. Todo es culpa del PRIAN. De hecho. Listo, ya vamos, ya vamos. Ahorita seguimos diciendo taruganas. No, no podemos ver. Aquí no es estilo eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues ya estamos al aire en vivo. Desde la Ciudad de México para toda la República. Quédense con nosotros aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y nos pueden escuchar por el 104.1 DFM. 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar via internet en www.radiofórmula.com.mx. O nos pueden seguir también en nuestras redes sociales que es arroba fórmula auto FM, arroba arturo rivera mtv. O en nuestro Facebook como Fórmula Automotriz y Arturo Rivera Agudo. Tus redes sociales también. Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Autobotica Cuarto de Milla. Síganos en el enlace en vivo. Único enlace en vivo a tres dígitos donde nos ve alguien más que nuestra familia. Exacto. Bueno, saludos como siempre a nuestra queridísima amiga Lady Chairovsky, alias Alma Juárez. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí. Bueno, y dos invitados muy importantes que tenemos aquí ya en cabina, que los vamos a presentar en un momento después de nuestro primer corte comercial. Vamos a estar platicando con ellos acerca de cómo comprar y vender un auto. Creo que todos tenemos coche en casa, si no en familia, si no el de nosotros. Y en algún momento lo queremos vender, obviamente, para poder comprar uno mejor, uno más grande, un vehículo más funcional, digamos, por cuestiones a lo mejor de familia. Pero, bueno, pues siempre tenemos esa necesidad de comprar y vender un coche. Y aquí les vamos a explicar quién, cómo, dónde, cuándo. La seguridad muy importante, sobre todo en todo esto. Y, bueno, pues le va a gustar mucho este programa. Y vamos a tener dos invitados también vía telefónica. Se acaba de lanzar un producto muy importante, muy interesante, que es la Ranch Rover Evoque, que yo tuve la oportunidad de manejarla allá en Grecia. Tenemos la oportunidad de estar allá en este lanzamiento internacional. Ahora ya está en México. Un gran producto, de veras, sorprendente. Y sorprendente también, pues, que Jaguar, porque es la misma empresa, Jaguar Land Rover. Bueno, pues Jaguar se llevó los premios, ya lo habíamos comentado, allá en el Salón de Nueva York. Se llevó 3 de 3. Una gran noticia, pero bueno, pues nos va a platicar también aquí su director general y la directora de mercadotecnia de Jaguar y de Land Rover. Bueno, pues esta contingencia, Ricardo, la verdad, una contingencia que ya se esperaba, complicada. Nosotros vemos que quieren rascarle por ahí a ver qué se puede hacer, qué quieren hacer, hacer propuestas. Pero la mejor propuesta, pues, es obviamente sacar a los coches que no tienen nada que hacer, chatarrizar. Y precisamente ahorita de esto de la compraventa lo vamos a hablar, de la compraventa de los vehículos seminuevos. O sea, hay que chatarrizar a los vehículos que realmente ya no funcionan, de las chatarras que están circulando, tanto camiones que contaminan mucho humo. Y independientemente de eso, pues ya no cabemos. O sea, la industria automotriz sigue vendiendo, Ricardo, y no hay una chatarrización oficial de ciertos años o de ciertos modelos. Es que no, yo insisto, no puedes chatarrizar si no le metes al transporte público. No, y ¿a dónde vas a echar a toda esa gente? O sea, te subes un camión y es subir a morirte. Entonces, no le puedes quitar a la gente su medio de transporte mientras no tengas medios seguros. No, no, ese ya es populismo. No, no, perdón, ¿populismo? Es realidad. O sea, entonces... Perdón, en otros países, discúlpame, pero en otros países así es. ¿En qué países? ¿En qué países? En Inglaterra. Con transporte público bueno, con transporte público bueno. Dime otro que tenga transporte público malo. Yo no te estoy diciendo que tú dejes tu transporte y te subas a un transporte público. Yo te estoy diciendo que renueves tu vehículo. Que hagas un esfuerzo porque traes un celular que vale 30 mil pesos. Pero con 30 mil pesos no compras un coche nuevo, Arturo. Vamos a tener que hacer un pequeño corte, pero regresamos con esta discusión. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz. Por Dios, Arturo. Eres... Por Dios, ¿votaste por el peje y le quieres pegar a los pobres? ¿Votaste por el peje? No, puedes quitarles el coche si no tienes a dónde echarlos, güey. Perdón, o sea, tenemos... En la familia... No puede... Es que yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo renovar el parque vehicular. Yo no estoy diciendo que te subas al transporte, que te bajes de tu coche y te subas al metro, que te subas al metrobús. Haz un esfuerzo por sacar tu pinche chatarra que está contaminando, que no sirve, que traes un celular de 30 mil pesos que te acabas de comprar y tu equipo de sonido. Haz un esfuerzo por vender ese vehículo y comprarte uno... Venderlo, venderlo. ¿A quién se lo vendes? A alguien que lo va a volver a sacar de las calles. O sea, ¿entonces te lo tiras a la basura? Acuérdate que muchos de esos vehículos, muchos de esos vehículos, sí hay que chatarrizar. Dice que no te metas con los proyectos. Sí, tanto Caribe ahí, madreado, y tú quieres... O sea, ellos se van a provincia, perdón, así es el mercado. Hay un programa de chatarrización para camiones pesados. Sí, claro. Para camiones. Camiones que generan billete. ¿Cuántos camiones hay que están totalmente despedidos y contaminados? Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que poner una fecha límite para que puedan manejar ciertos vehículos en las calles. Pero mientras no tengas opciones de transporte público, no las puedes echar a andar. De hecho, la gente se va a bajar de su coche el día que tengas transporte público confiable. Si no tienes transporte público confiable, no se van a bajar. Yo no me pienso bajar de mi coche así si es una chatarra. ¿Por qué? Porque no me voy a ir a jugar la vida. Prefiero que todos en la cabina se mueran por respirar el smog de mi coche. ¿Cuál es tu chatarra? ¿Cuál es tu chatarra? ¿Cuál es tu chatarra? Tengo varios. Dime uno de tus chatarritas. Tengo de 2012, 2016, 2017, 2018. Hay vehículos que están contaminados. Ya lo hemos platicado incluso con los de las placas de autoantigüe. O sea, cualquier porquería, cualquier basura por el año, le sacan placas de autoantigüe. O sea, eso es una reverenda mentada de nada. O sea, esa es la verdad. Entonces, con tal de circular, yo le saco unas placas de autoantigüe y circulo diario. No tengo ningún problema. Pero es una porquería. Es una porquería lo que hace la gente. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ahorita con la contingencia les valía madres y andaban en la calle cuando no pueden circular tampoco porque no verifican. Si usted no tiene verificación, cero, doble, cero, no puede circular. No puede. O sea, ni la combi de 55 mil ventanas podría circular. ¿Ok? Por eso es que no la sacamos. No, y aparte hay que recordar que los propietarios de autos clásicos no sacan sus clásicos, señores. O sea, usted no los va a ver circulando el Porsche, el Jaguar, el Mercedes, el coche que realmente va para un evento de autos clásicos. Usted va a ver circulando basuras y porquerías que tienen placas de auto clásico que no se las merecen y que andan circulando y contaminando. Arturo habla así porque sí se puede comprar un auto de un millón de pesos. No, 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 ahí sí te garantizo que no. Señores, yo tengo guardados en mi casa, es el problema, ¿no? Pero la verdad es que es cierto, estamos hablando con la verdad. A ver, a ver, bueno, va. ¿A partir de qué año los sacarías de circulación? No, no, estoy diciendo a partir de qué año. Oh, entonces, entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a, o sea, por eso, entonces, ¿cómo chatarrizas? Pero volvemos a lo mismo, de hecho, acaban de decir hace unos meses, a ver. ¿Cómo chatarrizas? Vamos a darle calcomanía cero a los, a los autos que estén, que no importa si es modelo 80, 90, 90. Arturo, ¿sabes que la corrupción no funciona? La corrupción, perdón, impera, la verificación no funciona. No funciona. No funciona, Arturo, la verificación de entrada, los dinamómetros deben de tener carga. Pero tienes que poner una restricción. ¿Qué restricción? Entonces, no pones restricción y que todo circule. No, pero te lo tienes que hacer por año, no lo puedes hacer a criterio. Vamos con los invitados que ya están ahí. O sea, criterio no puede ser. Perdón, señor, cállate, ya vamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz. Como siempre, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales en y en nuestro Facebook como Fórmula Automotriz y Arturo Rivera en tus redes sociales, Ricardo. En Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Autobotica Cuartemilla. Díganos a partir de qué año merece ya ser chatarrizado su vehículo. Exactamente. Si su vehículo es una chatarra, señores jóvenes, adultos, no lo saquen. O sea, si está contaminando, en verdad, pónganse las pilas y no lo saquen. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Raúl Peña Fiel, que es el director general de Jaguar y Land Rover aquí en nuestro país, y a Erika DeWitt, que es la directora de Mercadotecnia también de Jaguar y Land Rover aquí en México. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes, sí, ya son más de las 12. Bueno, pues... Bueno, pues, muy contentos de platicar con ustedes porque han tenido en los últimos días realmente noticias muy importantes de las dos marcas, obviamente. Si quieres, empezamos con estos premios que recibió precisamente la marca Jaguar allá en el Autoshow de Nueva York, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que Jaguar Ipeis es nuestro primer eléctrico dentro de la familia de Jaguar, y después de haber arrosado en Europa, recibiendo el premio al mejor sorteo del año en Europa, repitió con los premios mundiales, recibiendo el premio al mejor carro eléctrico, premio al mejor diseño, y sobre todo el premio al mejor carro a nivel mundial de esta primera vez. Un eléctrico lo consigue tanto en Europa como en Estados Unidos, y la verdad es que estamos muy satisfechos de poder tener este carro ya en México. Hicimos con Federica y tiene un evento increíble de lanzamiento en el que más de mis personas pudieron probarlo en el autódromo, y estamos seguros de que va a ser un éxito en México, y una referencia de esta nueva época de la marca Jaguar Ipeis. Erika, ¿qué nos puedes platicar tú? Bueno, pues estamos muy orgullosos, muy contentos, porque siendo además el primer vehículo Jaguar en ganar estos premios, y sobre todo el premio más importante que indica Raúl, de decorar todo el mundo, es el primer Jaguar en ganarlo, y no solo eso Arturo, es el primer vehículo eléctrico en la historia, en ganar este premio. Entonces, esto muestra la tendencia que tenemos, ¿no?, o sea, marcada hacia lo que es el futuro de los vehículos, y es el presente realmente de la electrificación. Y de hecho, pues, para Land Rover, el lanzamiento que estamos teniendo de la segunda generación de Evolve, estamos también ya incorporando esta electrificación a través de un nuevo motor que es My Hybrid, tendremos disponible este motor a partir del mes de junio en México, y es un motor de 300 caballos de fuerza. Oye, excelente, la verdad es que noticias muy importantes de la marca, se han venido renovando con productos muy, muy importantes, este lanzamiento que tuvimos también la oportunidad de manejar allá en Grecia, este Ranch Rover de Boca, a mí me dejó realmente sorprendido por las capacidades que tiene, no solamente en carretera, sino en todo terreno, la verdad es un productazo, calidad, lujo, comodidad, y creo que se mete de llenos, no me dejarás mentir, Raúl, a competirle a las marcas alemanas, obviamente, y creo que lo va a hacer muy bien. Pues, pues la verdad es que no te voy a dejar mentir, el Evo, el rey de los SUVs, es el creador del concepto del SUV compacto de lujo, y siempre, siempre ha estado marcando, marcando la referencia para el resto de las marcas sobre lo que es un vehículo global, un vehículo con unas capacidades off-road inigualadas en el segmento, y que al mismo tiempo tiene el máximo nivel de refinamiento, sofisticación y comportamiento en carretera. Entonces, para seguir siendo los reyes, para seguir siendo la referencia, con esta nueva generación de Evo, hemos arrancado de cero, es una nueva plataforma que incorpora nuevas tecnologías, incorpora un nuevo diseño interior, y todo esto para conseguir siendo Evo. Un carro no puede ser un Range Rover, no puede ser un Evo si no es la referencia en su segmento para el resto de competidores, y tras haberlo probado aquí en México, la verdad es que estamos muy contentos en las pruebas de manejo que hicimos en esta pasada semana. Todos los que subieron, probaron el carro en off-road, los periodistas que tuvisteis la oportunidad de hacer Smart Coms, llegasteis a la misma conclusión que nosotros sobre el gran salto adelante, que volvía a posicionar a Evo en la vanguardia de los SUVs. Ahora, Erika, ¿cómo posicionar este producto que tú tienes en las manos, que es un excelente producto, cómo posicionarlo, cómo crearle una imagen que ya tenía, que por cierto era muy buena, porque es el vehículo de entrada, este Range Rover Vogue, un vehículo de entrada del segmento de lujo de Land Rover, y que ahora continúa con esta gran tecnología que tiene y con las motorizaciones nuevas, y que creo que podría obviamente ser un gran exponente para que crezcan las ventas, tanto de Jaguar como de Land Rover. Pues mira, Raúl, recuerdan a Arturo, realmente sabemos que Range Rover es una marca icónica per se, que ya goza de un posicionamiento muy, muy distintivo, ¿no? Y con esta segunda generación, como sabemos, es ella la continuación de la historia de éxito de este SUV compacto que definitivamente llegó para crear un nuevo segmento en este SUV compacto de lujo. Entonces, el posicionamiento del Range Rover Vogue en realidad es muy mejorado, ya lo tenemos. Los clientes pueden optar por un SUV muy sofisticado, pero es reload, ¿no? Entonces, en realidad, la historia que tienen ahora los clientes es poder experimentar el lujo al máximo con todas las capacidades. Y además, los beneficios que representa para nuestros clientes es estas nuevas tecnologías que son inigualables y, por ejemplo, en el tema de los MyHybrid, es ofrecer justamente estas mejoras en desempeño, en el consumo de combustible, en el tema de la emisión de contaminantes. Estamos mejorando absolutamente la experiencia, siendo mucho más intuitivos y, pues, realmente, es llevar al siguiente nivel a Range Rover Vogue. Entonces, el posicionamiento, realmente, estamos ciertos de que será muy aceptado y de que contaremos con la preferencia de muchísimos clientes nuevos y también, ¿por qué no?, de la misma marca que están esperando ya este vehículo desde el año pasado. Claro, oye, Raúl, a ver, bueno, ya tienes aquí, obviamente, una renovación de productos muy importantes de Jaguar y de Land Rover y, bueno, vemos que, pues, la estrategia es hacer otro tipo ya de renovación también con los demás productos que van a ir poco a poco cambiando. También la electrificación, que ya fue anunciada también por estas dos importantes marcas. Pero, ¿cómo ves el mercado mexicano? Un mercado que va a la baja en ciertos productos, en ciertos modelos, pero que el segmento de los autos premium sigue creciendo. Hay realmente una gran expectativa por las marcas premium de que los modelos se sigan vendiendo y sigan creciendo las ventas. ¿Cómo lo ves tú, Raúl? Sí, mira, el mercado mexicano es un mercado fundamental para el crecimiento de Jaguar Land Rover a nivel de América Latina. Ya es el primer mercado de marcas de lujo y una cosa que es muy importante es que es un mercado que está demostrando el ser muy maduro. Muchas veces vemos mercados que suben de dos dígitos y luego cuando caen, caen también de dos dígitos. Lo que estamos viviendo en este momento es una especie, para mí, es una regularización del mercado en el que los volúmenes totales están reduciéndose en 5%, 7%, 6%, en un proceso de normalización. Sin embargo, algo que a mí me llena de satisfacción participando en esta industria apasionante que es la industria mexicana es que está habiendo una evolución cualitativa muy importante de la que nadie habla. Todo el mundo se queda en la relativa mala noticia de que el mercado cae un 5%, pero la industria, empujados por la demanda de los clientes, estamos ofreciendo cada vez carros más seguros, carros menos contaminantes. Entonces, creo que es importante no solo valorar cuántos carros se ponen en el mercado, sino que estos carros que están entrando al mercado mexicano, que están renovando las anteriores generaciones, a nivel sobre todo el segmento generalista, son carros mucho más seguros, son carros mucho más homogéneos con el que te encuentras en los países más desarrollados a nivel automoción. Y reflejo de eso, reflejo de esa sofisticación en el gusto del consumidor mexicano, es la base de que el mercado premium siga creciendo con productos más seguros, más aspiracionales, con menores prestaciones, y en un segmento de lujo en el que se está haciendo un esfuerzo con la incorporación de la electricidad como fuente de energía o alternativa sustitutiva de la gasolina, conseguir carros muy emocionales, muy divertidos, muy aspiracionales, pero que al mismo tiempo están minimizando el impacto ambiental de esta industria automotriz. Entonces, creo que no hay que quedarse con el mensaje de que el mercado está bajando. Creo que la parte que está bajando del mercado era un mercado que, digamos, contaminaba la industria en cierta manera con productos inseguros, con productos muy contaminantes, y creo que es fruto de una sofisticación del mercado en el que lo que estamos ofreciendo es mucho mejor, mucho más sustentable, y a nivel global, y sobre todo en las marcas de lujo, sin renunciar a nada de la emoción, las sensaciones, de toda esa parte emocional que el automóvil no puede que estuviera. Claro, Raúl. Oye, ¿nos puedes aguantar tantito al corte para despedirnos? Por supuesto. Completamente erróneo, ¿no? El comentario. Digo, él como venía de vender tres camionetas y ahorita vende mil, se siente, se siente Dios, wey, pero, o sea, si han dejado de venderse algunos vehículos inseguros, pero, pero, o sea, pero los más vendidos siguen siendo las basuras, wey. Entonces. No, no, bueno, lo que pasa es que él habla en el cemento de los autodélicos, ¿no? No, él dijo en general, dijo, los que contaminan y demás, o sea, se quiso, se quiso salir por la práctica pura del saludo. Eh, si se escucha súper emocionante. Si uno desvelado y aquel hablando con wey. ¿Qué les digo, no? Digo, cada quien, cada, cada quien. Eh, mejor saquen vehículos a nivel del bolsillo más bajo. Eso está difícil porque no es un tema, no es un tema de armadoras, es un tema de poder adquisitivo. O sea, en México estamos muy pal perro. Salió por ahí que el 90%, si no mal recuerdo, 90% gana, gana menos de 10 mil pesos al mes en México. Este hay que dividirlo en dos porque es muy poquito dinero. Bueno, con 10 mil pesos al mes no haces nada, nada. Eh, me dio sueño con la llamada, pues un poquito, un poquito. Eh, auto híbrido foráneo, ¿puedes circular en la CDMX con contingencia? Esa es una buena pregunta. Debe. Pero es híbrido. Esa es una buena pregunta, eh, nunca lo había pensado. No sé, no te sé decir. Habría que hablar, habría que hablar a Locatel. Porque esa es una buena pregunta. Oye, Arturo, ¿tú sabes si los híbridos foráneos pueden circular en México? Si tienen calcomanía. ¿Calcomanía de qué? Es que acuérdate que la calcomanía es voluntaria. Ah, ok. Entonces te tienen que dar la calcomanía doble cero, si puedes circular, tienes la calcomanía voluntaria de cualquier estado de la república, pides tu calcomanía voluntaria para poder circular, no que no pueda circular porque no es híbrido, no es eléctrico, sino que tiene que tener, digamos, el permiso que es la calcomanía. ¿Y los de discapacitado? No lo sé, pero yo creo que sí, estos no tienen problemas, son como los de auto antiguo discapacitado. No, pero auto antiguo en contingencia, no circulan. Ahí sí, no, no sé. ¿Qué dice? No son calcomanías, son pegantinas. Mira, les voy a platicar unas cosas de un coche de unos discapacitados, llegué a un centro comercial, estacioné un chavo con un BMW, se bajó, traía calcomanía de discapacitado, le dije, oye, pero tú no estás discapacitado, y dice, pues es que, ¿sabes qué? Pues es de mi abuelito y me lo prestó, así se burló, dije, bueno, le digo, más bien, tú estás discapacitado mental, hay un chorro de lugares por allá, que tú te tienes que estacionar en un lugar en donde tienes plazas de auto de discapacitado y no estás discapacitado. Pues eso también es una tontería. O sea, realmente, realmente hay que estar conscientes, ¿no? Ya no puede con la cabina este muchacho. Este, dice... Gracias, mi amigo Daniel. Dice, ya cortenle, ya no regreses, y pregúntan, se fue la línea. Dice, ¿qué opinas sobre los militares que están tomando el curso de proximidad para la Guardia Nacional? Los tratan como el patito feo. Mira eso, la Guardia Nacional nació muerto, y lo que empieza mal no tiene por qué terminar bien, punto. Pero yo no hablo mal de los chairos, porque tengo aquí uno que se me pone al tiro. ¿Qué? ¿Qué si eres el de Angar? ¿Qué si eres Fernando Miller, güey? Listo. No, ya viste. Vamos, vamos, vamos. Sí, es el George Lucas. ¡Calle! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz, como siempre les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba fórmula auto FM, arroba Arturo Rivera MTV, o en nuestro Facebook como Fórmula Automotriz y Arturo Rivera Agudo a tus redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Autobotique Cuartemilla. Ahorita van a empezar los cocolazos, no se vayan. Ahorita van a empezar, no, no se vayan, va a estar muy bueno. Y recuerda que estamos transmitiendo en vivo para toda la República, para todo México, por el 104.1 DFM, 1500 DM en la segunda cadena nacional y también estamos transmitiendo por www.radioformula.com.mx. Bueno, pues ya para despedirnos, mi estimada Erika, a ver, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes, obviamente, como gerente de Mercadotecnia, como directora de Mercadotecnia de estas dos importantes marcas? Porque por ahí platicábamos también que tienen un plan de crecimiento con agencias y obviamente, bueno, pues esto ayudaría mucho también a generar mucho más clientes, ¿no? Mira, realmente tenemos la gran fortuna de que nuestras marcas son muy bien apreciadas por el mercado mexicano y como resultado estamos ocupándonos en satisfacer cada vez más esta demanda, ¿no? Como tú bien mencionas. Entonces, realmente nosotros con esta expansión de redes estamos preparándonos para todavía cubrir más estas necesidades, satisfacer más a nuestros clientes. Estamos escuchando lo que el mercado nos está pidiendo y también nosotros justo por eso estamos también teniendo diferentes eventos de experiencia en México, en diferentes ciudades. Entonces, realmente a sur estamos listos para lo que nuestro mercado nos pida. Muy contentos con este crecimiento y con esta aceptación en México. Y bueno, estamos seguros que con Range of Revoke 2020, porque ya están en el mundo de 2020, contaremos con una mayor aceptación y demanda. Muy bien. Mi estimado Raúl, por último, ¿qué nos podrías decir tú de estas dos importantes marcas, obviamente, que tú representas? ¿Y cuál es la diferencia, obviamente, de un jaguar que anteriormente era una importadora y ahora ya es una filial en nuestro país, ya es una marca oficial en nuestro país? ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Pues mira, la gran diferencia es México. México es un país, México es uno de los mercados más competitivos en la industria automotriz mundial, en el que todas las grandes marcas están representadas por filiales y esto nos permite incorporarnos muchísimo mejor a todo lo que es la planificación, a atraer las últimas novedades en el momento adecuado y a ofrecer, sobre todo, el mejor servicio a los clientes por temas muy básicos. En primer lugar, podemos tener una cobertura cambiaria como importadores que un importador o como filiales que un importador no puede tener. En términos prácticos, en qué se ha traducido pasar de ser importadora a ser filial, podemos tener precios en pesos, precios competitivos, mantenimientos de cinco años incluidos en los precios, precios muy competitivos con un reajuste muy importante en lo que es la posventa. Ya tenemos una estructura de entrenamiento propia basada en México para capacitar a nuestros concesionarios y a nuestros mecánicos, a nuestros técnicos. Hemos reducido los plazos de entrega de piezas al estar incorporados dentro de la logística mundial. Los vehículos que traemos a México son los vehículos que nuestros concesionarios ordenan, no los que ordena una estructura exterior. En fin, hemos conseguido integrar totalmente la actividad de Jaguar y Land Rover dentro de la actividad mundial para asegurar que la experiencia que tienen nuestros clientes en México en las dos marcas son homogéneas con las que tienen en los mejores mercados del mundo. Eso los inversores lo han entendido desde el minuto uno y lo que hemos conseguido es que una posición muy importante era ampliar nuestra cobertura de red. Arrancamos con nueve concesionarios este periodo. Ya tenemos para este año, cerraremos con quince y con un plan para tener veinte concesionarios y veinte concesionarios a la nueva imagen de marca de Jaguar y Land Rover a final de dos mil veinte. Pues muy bien. Como eso es lo que supone. Pues muy bien, pues Raúl Peñafiel, director general de aquí de Jaguar y Land Rover en nuestro país y también Érica de Witt, directora de mercadotecnia de estas dos importantes marcas inglesas. Muchísimas gracias por haber participado aquí en Fórmula Automotriz. Felicidades por estos lanzamientos tan importantes para estas dos marcas que también pues son marcas que pues a nivel mundial tienen mucho peso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias Arturo, un gusto y que estés muy bien. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros aquí ya tenemos en cabina desde hace ya un rato también aquí nuestros invitados que es Daniel Esponda, que es el director general y cofundador de VendeTuAuto.com y también a Luis Manuel García, que es el director también de allá Centro Dinámico Pegaso que está ahí en Toluca y que bueno, pues como ustedes saben, allá nos presta la pista, hacemos las pruebas de manejo, hay arrancones, hay este famoso ya también Autoled del cual nos va a platicar. Bueno, mi estimado Daniel, bienvenido. Muchas gracias por tenernos por aquí. No, al contrario, mi estimado Luis. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muy bien. A ver, mi estimado Daniel, pues has quedado una gran expectativa con este VendeTuAuto.com que llegó a ser un parteaguas de un antes y un después para la compra-venta de los autos, más bien para la venta de los autos, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar a ver? ¿Cómo empieza esta idea de hacer un VendeTuAuto.com? Pues parte de que vender un coche es muy difícil, ¿no? O sea, vender un coche es muy complicado cuando se lo quieres vender a otro particular. O sea, hay muchos errores que algunos cometemos, ¿no? Yo creo que siempre uno muy común es, ay, pues le voy a cambiar las llantas para que estén nuevas, pero la gente no te lo va a pagar, ¿no? Entonces hacemos reparaciones, compramos refacciones que cuando lo volvemos a vender no nos lo pagan, que terminamos enseñándolo a quién sabe cuántas personas que no conocemos, nos exponemos a, pues, el delito de fraude o el delito de robo. Y, pues, nos toma mucho tiempo, pues, quizás encontrar a una persona que nos quiera comprar nuestro auto y muchas veces no lo encontramos. Y entonces nuestra otra experiencia es, pues, bueno, está bien, voy a ir entonces a alguna agencia, voy a ir a un lote, voy a ir con un revendedor particular y en algunas ocasiones, pues, la gente que es menos formal, pues, nos va a decir, oye, déjamelo en consigna, ¿no? Y tú dices, lo que quieres ya es la lana, porque a veces lo intentaste vender a alguien más. Y si no vas con una agencia y muchas veces no vas a tener un precio, pues, que te deje satisfecho. Y seamos muy, muy claros y muy transparentes. Las personas que buscan maximizar el precio de su vehículo se lo tienen que intentar vender a otra persona. Ah, sí, claro, por supuesto. Sin embargo, si lo quieren vender rápido... Sí, adelante, adelante. Si lo quieren vender rápido y venderlo a un buen precio, la mejor opción es venir a vender tu auto. Nuestro proceso es sencillísimo. Te metes a vendetoauto.com o llamas al 0180022auto, que es el 01800222886 y con tu marca, modelo, año, versión, te vamos a decir, con el metrógeno, te vamos a decir una cotización... ¿En qué te basas el precio? Porque, vamos, todos queremos vender el auto para comprar uno nuevo, renovar nuestro auto, nuestra camioneta, el de la señora, el del hijo, el que tú quieras. Yo quiero vender mi auto, ¿en qué precio te basas? Porque siempre, como tú dices, tenemos esa sensación de que nos van a llevar al baile, ¿no? Mira, yo te quiero contar una anécdota, ¿no? Y también que es parte de las razones de por qué empezamos este negocio. A mí me llama mucho la atención respecto a las guías. Te voy a poner dos ejemplos. Un Volvo y un Jeep Wrangler, ¿no? Entonces, todas las guías, ¿no? Sobre todo las que están orientadas hacia el profesional, tienen un precio de compra y tienen un precio de venta. Que dicen estas guías que fueron construidas con base en referencias del mercado. Así es. Yo quisiera que alguien me encuentre a quién es la persona que está comprando los Volvos al valor de compra de una de estas guías, ¿no? En ningún lado... Sí, nadie conoce la guía. En ningún lado los vas a encontrar. Claro. O sea, ese precio que ponen en el libro azul, en ningún lado lo vas a encontrar. Y en contraparte, por ejemplo, un Jeep Wrangler, si tú llegas con un revendedor y te decían, ah, pues es que mi gente que aquí libró, dice que el valor de la compra es tanto. O sea, ahí te está bien muerto. Porque esos vehículos se compran por revendedores muy por encima del valor que tienen sugerido de venta. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, es como, pues, ¿de dónde salen estos números? ¿Y cuál es el precio real que los revendedores están dispuestos a pagar? Pues, bueno, eso fue lo que nos salimos a nosotros a buscar, ¿no? Entonces, nosotros hoy vendemos muchísimas unidades al mes y se las vendemos a puros revendedores. Nosotros tenemos una plataforma de subastas más grande en México en donde nosotros hacemos tres subastas al día. Imagínate. Y con eso, y con transacciones reales, de poner a distintos revendedores a competir por las unidades, nosotros nos hemos dado cuenta de cuáles son los precios que este segmento de la toma de vehículos profesional está dispuesto a pagar, y esos son los precios que nosotros reflejamos. Pero a ver, si tú dices que la plataforma también se ha diseñado no solamente para particulares, sino también para revendedores, ¿no? Es que son dos componentes. Son dos cosas diferentes. Sí, tenemos, o sea, nuestra empresa tiene dos negocios. Uno es Vende Tu Auto, que Vende Tu Auto es esta solución para comprarle los vehículos. Sí, yo quiero vender mi coche. Voy con Vende Tu Auto. Voy con Vende Tu Auto. Y luego siempre tenemos la pregunta de muchas personas y generalmente posiblemente la audiencia de, bueno, ¿el que hacen con todos esos coches? ¿Los guardan? Pues claro que no. Tenemos la casa Subasta de Autos Usados Digital más grande del país. Este, y nosotros tenemos una red de más de 800 compradores que están todos los días metiéndose a nuestra plataforma y comprando vehículos con nosotros. Entonces, de esta forma nosotros creamos un mercado, ¿no? Y los ponemos a competir por los mismos vehículos. Pero no tienes un stock, o sea, no te quedas con coches porque siempre estás moviendo todos los coches. Tenemos una rotación muy buena de los vehículos. Pero así, ¿no? Nosotros tratamos de entender operaciones reales del mercado. O sea, no salimos a preguntarle. O sea, tenemos evidencia del comportamiento del sector, de los compradores de agencias, lotes y revendedores. Y así es como construimos nuestros precios. Ok. Bueno, a ver. Vamos a platicar ahorita con Luis Manuel García, que es precisamente... Ahorita regresamos contigo porque Ricardo te quería hacer una pregunta. Pero vamos a regresar con Luis Manuel García. Tenemos que hacer un pequeño corte. Me voy a agarrar ahí a la mitad de la pregunta. Pero Luis Manuel García está creando un esquema también creado por una necesidad de la compra-venta de autos. O sea, ¿cómo comprar un vehículo? Porque sabemos que ha habido robos, ha habido asesinatos, ha habido... Yo no quiero dejarle mi coche al Coyote porque me va a llevar al baile. No sé cuánto vale. Si lo llevo, me lo quieren pagar, este... Obviamente a plazos en un lote. Y la verdad no me conviene, ¿no? Pero vamos a regresar porque Autoled es un concepto nuevo que precisamente es para ayudarle a la compra-venta de este tipo de unidades. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Forno Automotriz. Y ahora sí agárrate, pinche Luisito, porque vas a ver. No, Bunker, no repita los mismos errores. Es lo único que te puedo decir, no repita los mismos errores que ya nos llevaron a problemas en el pasado. No, oye, lo del golpe es porque suena. Suena en el radio. Sí, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, luego yo cuando le hago así, cuando le hago así, cuando le hago así, me regañan. Entonces imagínate si todavía las... No estamos ahí con Garralda y usted... ¡No se deje, puta! Pero aquí como es radio, pues sí se escucha. Perdónen. Me dejé, me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Me emociona, me apasiona el tema. Dice, ¿ya viste las dos modificaciones? Dice, ya de valor más tu... Espérense, muchachos. Ahorita nos aventamos a los cocolazos. Espérense, por favor. Bien, las preguntas así cómodas. Of course, my horse. Espérense tantito. Ahorita empezamos. Y Almita la Bella se fue un ratito. Europers y el Caribe, correlón. Admin C3R, Aprox, ¿cuánto puede aguantar? Sus metales, stock de nos. El tema, ¿sabes? No es el tema de cuánto aguantan los metales. El tema aquí es... ¿Qué tipo de nitro le vas a meter? Y dos, le vas a meter un self-fuel para que no te... Para que no te quite gasolina y te llegue a suceder lo que me pasó con el Focus. Que por eso es que se infló. Entonces tenemos operaciones en México. En tiempos de guerra. Compramos una empresa que es el mismo que grande todo con nuestros hermanos. Pero nuestras subastas solo las tenemos en Latinoamérica. Sí. Y aquí en México hacemos tres subastas. Húmedo, sexo. Ok. No va a ser multipuerto ni nada de eso, ¿verdad? Va a ser convencional. Que cochea muy muy grande el coche es. ¿Qué coche era? Perdón, ya se me olvidó el pedo. Eh, no se ve que hay varios tipos de nitros. Sí, hay húmedo, seco. Hay unos que son multipuerto. Donde cada uno, cada, cada, este, cada admisión lleva, lleva este nitro. Eh, ¿qué dice? No. ¿Qué es lo que? Eh, ya no. Eh, centro SR. Ok. Mira, al Fuji gordo, si no mal recuerdo que no es SR, le metimos 50, creo. ¿25 o 50? No recuerdo. Te lo, te lo investigo, pero yo no creo, no creo que sea conveniente meterle más de 50, eh. Saludos. Tengo terreno en Tisayuca, ocupa una Land Rover a cambio. Saludos desde Aguascalientes. Y al revendidor, me refiero a las personas que lo hacen en su casa. Eh, entonces, si te agarra el copo. No, el copo no está en venta. Todavía no lo pago, ja, ja, ja. Es que te agarra el copo, están en venta, así, revendidor. Me gusta más, yo nunca le vendo el copo en el final. A ver, vamos, vamos, vamos. Por eso te digo que hay un sistema. Sí, sí. A ver, cojan. Ja, 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 ja. Sí. Bueno, pues regresamos aquí con los chamacones de los Rolling Stones. Ya saben, acá poniendo una rolita ahí para recordar. Pero bueno, pues, recuerda que estamos transmitiendo en vivo para toda la República Mexicana por el 104.1 FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. Y también por www.radioformula.com.mx. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Autobotica Cuarta de Milla. A ver, ahora vamos a preguntar a, precisamente, Luis Manuel García, ¿cómo funciona Autoled? Y ahorita regresamos contigo, Ricardo. Es que no respondió la pregunta. ¿Ahorita no va a responder? ¿Cuál pregunta? ¿Cómo fijas el precio? Ahí está el precio. Ah, ¿ves? ¿Ves? Es que lo voy a pensar. Échamelo al matadero. A ver, estimado Luis, ¿cómo funciona Autoled? Hola. ¿Cómo nace Autoled? ¿Para qué nace Autoled? Hola, hola, hola. Pues muchas gracias, antes que nada. Autoled nació hace algunos años como una prueba piloto con una asociación de distribuidores de vehículos nuevos. Y también, por lo mismo, de vehículos seminuevos, que nos invitaron a hacerles una propuesta de valor en donde en un lugar, en una cierta fecha, ellos convocaban a un número importante de asistentes para probar vehículos nuevos, pero también seminuevos. Las agencias, por lo general, cuando venden un vehículo nuevo, en ocasiones deben de tomar, o el mercado les implica tomar a cuenta vehículos seminuevos. Y eso lo pueden hacer por, aunque adquieran el coche a muy buen precio, hasta cierto límite por su capital de trabajo. Y se van inventariando las agencias en ese sentido. Hasta cierto punto. Y al final de X tiempo, que es el peor de los enemigos de las agencias, es el tiempo de un vehículo que no se puede vender o realizar pronto. Pero deben ser visto seis meses, ¿no? Tienen que salir a venderlo y no necesariamente en las mejores condiciones de mercado para ellas. Y evidentemente, no todos los loteros son extraordinariamente malos, ni tampoco todas las agencias tienen seminuevos extraordinariamente buenos. Es un balance en el mercado. Y nosotros lo que quisimos es generar una plataforma física, apalancándonos en nuestra infraestructura, tanto en redes sociales como la propia infraestructura del Centro Dinámico Pegaso, que por el tamaño, por las dimensiones, nos permite tener ese tipo de actividades, por lo menos una vez al mes, coexistiendo con otras actividades deportivas como son los arrancones de cuarto de milla. No mezclamos auditorios. Cada evento, cada activación tiene su propia convocatoria, su propia forma de invitar a las personas a probar los vehículos. Y vimos que hay un mercado insatisfecho o que está satisfecho de una manera ineficiente, que nos permite generar una propuesta de valor de confianza, de seguridad. ¿Qué quiere decir? En Autoled estamos invitando a las mejores agencias, con las que el Centro Dinámico Pegaso tiene relación desde hace muchos años, a promocionar físicamente los vehículos en campo, en ese día, un domingo al mes, en donde la gente puede ir a verlo sin costo y también puede probarlo sin costo. Es lo que pide la gente, incluso para comprar un auto nuevo, pues ya lo que pide es hacer una prueba de manejo. Y sabes que también es importante que sea en un ambiente seguro, familiar, que puedan llegar y que se sientan verdaderamente bien recibidos y que si quieren pueden pasar o no a ver otras actividades deportivas en pista como son los arrancones de cuarto de milla. Eso es básicamente, en términos muy, 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 muy generales, lo que es Autoled Pegaso. Ok, perfecto. A ver, Ricardo. Bueno, mira, de entrada me llamó la atención porque la pregunta es muy buena y le dio la vuelta como buen político. No respondió. La guía autométrica básicamente... Esa pregunta para quién es. No, tú espérate. No, 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 no. No, 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 es en relación... No teme a chiques, ¿para quién es? No, es para este muchacho. Para Daniel. Es para Daniel. Te voy a aburrir. Aguante, no, aguante, déjame hacer. Déjame hacer la pregunta, déjame hacer la pregunta y necesito que no le des la vuelta. No le voy a dar la vuelta. Concreta. La guía autométrica no es, es una referencia en la compra-venta. Exactamente. Necesitas estar, y hay que decirlo tal cual, muy idiota, para tú guiarte sin ver el mercado. De hecho, usualmente cuando hay un particular quiere saber cuánto vale su vehículo, no se va a la guía autométrica. Se va a ver el segunda mano, se va a Mercado Libre, se va... Cuando checamos un siguiente de 60, ¿no? Exactamente. Así como hay, por ejemplo, un Zuru, jamás lo vas a encontrar a la venta, incluso a valor de, este, ¿cómo se llama? De compra, menos de venta. O sea, se van muy arriba. Hay vehículos que a la compra están caros. Sí, pero bueno, a ver, espérame. No, 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 deja, pongo el contexto. Porque, o sea, el tema aquí es que si tú se los vendes a un revendedor, inevitablemente estás atorando al comprador. Y lo estás atorando más allá que una agencia. Entonces, ¿cómo estás fijando el precio? Porque si lo que estás, si lo que vienes a, si lo que vienes, si lo que vienes a decir es que le estás haciendo un favor a la gente al no tomarlo en la guía autométrica, pues... A ver, deja que conteste, Daniel. Daniel, por favor. Creo que hay que entender muy bien cómo funciona el mercado y el mercado tiene dos componentes que son distintos. ¿Cuánto se lo vas a vender a un particular? Que eso es un mercado y eso es un segmento. ¿Y cuánto se lo vas a vender a un revendedor? Así es. Entonces, primero hay que estar muy claros en que existen estos dos componentes. Y sí, es verdad, muchas personas cuando dicen, oye, ¿en cuánto lo voy a vender? Me voy a meter a un clasificado y en el clasificado voy a ver en cuánto lo están vendiendo. Sin embargo, muchas encuestas y muchas personas dicen que lo terminan vendiendo entre 10 y 20% más barato que lo que lo publicaron. Y también hay una inflación de precios. ¿Por qué? Porque pensemos en el primer coche que puse y digamos que lo puse yo y yo no tengo idea. Entonces yo digo, ah, pues mi coche vale 100 mil pesos. Y después tú vas a poner el mismo coche, pero tú lo lavas más y tú lo quieres un poquito más. Y tú todos los domingos lo lavabas con tu franela. Entonces tú vas a decir, ¿sabes qué? Hay un valor sentimental en el coche. Entonces lo vas a poner en 110. Entonces todo lo que tú alcanzas a ver en los clasificados no tiene nada que ver con la realidad del mercado. Tiene que ver con las aspiraciones de las personas para vender su vehículo. Ese es un primer tema. Ese es un primer tema. Y luego está el segundo tema. ¿En cuánto se lo puedes vender a un revendedor? Entonces hay cuatro cosas que afectan lo que te puede pagar un revendedor por cada uno de sus vehículos. La primera es, ¿cómo corresponde tu vehículo con su mercado? O sea, tú puedes, cada revendedor, si tú llevas el mismo coche con 100 revendedores, los 100 revendedores es posible que te den precios que son diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que ellos pueden vender en su mercado es distinto. Dos, ¿cuánto inventario tienen? Un revendedor que no tiene inventario está buscando tener más. Y si ellos ya tienen su lote lleno, van a estar, todavía te van a pagar, todavía menos por su vehículo. Depende de si ya tienen un pedido por ese vehículo en particular. Y por último, que ellos no están generando una relación comercial contigo. Por lo tanto, también van a buscar maximizar siempre su utilidad cuando tú les vas a vender. Entonces, ¿cómo construimos nuestros precios? Nosotros vamos y hacemos ese trabajo de salir, no con 100, salimos con más de 800 revendedores a entender cuánto están dispuestos a pagar por ese vehículo. ¿Por qué? Porque puede existir que hay un revendedor que esté en León, que le dé muchísimo más valor a tu pick-up que el revendedor que esté en la esquina. Entonces, nosotros al entender todo eso, y ahí te va la parte ñoña, que no quiero que te vaya a dar sueño. No, nada más, ¿cómo lo fijas? Empezamos a construir curvas de demanda. Entonces, nosotros establecemos una distribución de qué es lo que están dispuestos a pagar todos estos revendedores, que cada vez hay más en nuestra plataforma. Entonces, con eso, nosotros entendemos, pues sí, hay algunos mejores postores. Y nosotros pagamos más del 90% de esa distribución. Entonces, nosotros hacemos nuestro negocio, a través sí, de venderle al mejor postor. Sin embargo, estamos muy lejos de lo que te pagaría el promedio de los revendedores. Y así, en ese proceso que nosotros hacemos todo el tiempo, tenemos un modelo de Machine Learning, que todo el tiempo está optimizando cuáles son los precios, entendiendo cuántos participantes hay en la subasta, cuántas pujas hubo, cuál fue el resultado final de la subasta. Y por supuesto que normalizándolo, es otro trabajo un poquito complejo, normalizando, tratando de dividir cuál es el efecto del mercado de la marca modelo año versión y de los daños. Entonces, cuando una persona llega a uno de nuestros puntos, pues lo primero que ve en la página de internet es este resultado de nuestro estudio, de nuestro análisis del mercado. Y eso es lo que nosotros le estamos dispuestos a pagar al cliente si su coche está en buenas condiciones. Ahora, cuando llegan a uno de estos puntos, nosotros revisamos ya cuáles son los daños y hacemos, digamos, hacemos descuentos, ¿no? Basados en lo que le costaría a un revendedor reparar, ¿no? A ti como persona, ¿no? Y con eso es que nosotros llegamos a una oferta final. Además, pues también revisamos si tienen otras placas, si tienen adeudos, si tienes multas, y con todo y eso se los comparamos. Nosotros comparamos de cualquier año, modelo, marca, versión, condiciones. Todo, en vez de todo, todo va a tener una oferta. A ver, Luis Manuel, ¿tú qué opinas? Pues la realidad es que cada quien es experto en su materia, ¿no? Y, de verdad, antes que otra cosa, quiero ofrecerles unas disculpas por tener que soportar a Ricardo. Yo creo que es un problema emocional. El que se pone interviniente, pero bueno, a ver. Pero lo queremos así, lo queremos así. Mira, a mí eso me parece muy interesante porque es un complemento muy útil para ciertas plataformas o ciertas necesidades en el mercado. Para Autolet sería un complemento interesante. Nosotros estamos en el back office y él está en el front office. Y la realidad es que en nuestro mercado lo que estamos tratando de hacer es llegar al usuario final. Y él no está llegando necesariamente al usuario final de manera directa. Simplemente es alinear planetas y tratar de sacar lo mejor de cada una de las propuestas. Así es. Sí, buscar negocios. Y digo, realmente el negocio o la compra-venta de autos usados es algo que hay que tomarlo muy en serio. Porque como lo platicamos desde un principio aquí con Daniel y contigo, es que pues es ya no solamente una problemática de tratar de vender un producto, sino la problemática es cómo venderlo seguro, cómo sacarle el mejor precio y que quede satisfecho tanto el comprador como el vendedor. Exacto. Y obviamente, bueno, pues en esta medida, pues claro que obviamente va a haber revendedores. Porque esto es un negocio, señores. Esto no es, no somos hermanitas de la caridad y nadie va a regalar su coche, ni nadie va, por el otro lado nadie lo va a pagar a mayor costo que lo que está en el mercado. Así es que creo que este tipo de cosas como Autoled, como VendeTuAuto.com, que son muy necesarios y muy importantes en un mercado mexicano, que cada vez es más complejo, creo que tienen que funcionar muy bien y la gente, pues lo vemos, lo ha aceptado. O sea, VendeTuAuto.com lo ha aceptado la gente, lo ha hecho suyo y de alguna manera, bueno, pues es una empresa mexicana, obviamente, que sigue innovando y sigue viendo la manera de cómo satisfacer ese mercado. Y por el otro lado, Autoled, que me parece una empresa joven, que está creciendo ya con este esquema, con este sistema, para la compra-venta también de vehículos. Y prueba. Y prueba de manejo, obviamente, porque todos cuando llegamos a una agencia, pues queremos probar un coche, ¿no? Queremos ver si efectivamente no está mal de la suspensión. Sobre todo el usuario final, Arturo. Y el usuario final, que obviamente es el que se va a quedar el coche, ¿no? Claro. Pero bueno, en esta medida, a ver, en el caso se nos acaba el tiempo, y bueno, pues aquí también Alma Juárez tenía su... Si no, mañana. Si no, mañana. Pero yo te preguntaría, ¿cómo ha funcionado VendeTuAuto.com? Porque también debe de haber algún problema de, bueno, pues es que no me respondió, es que yo pensé que me iban a pagar más por el coche, es que, ¿cómo funciona? O sea, tú eres realmente el enlace entre el vendedor y el comprador. Tú compras el vehículo, tú se lo vendes al revendedor, o sea, ¿él ya no tiene que preocuparse el que va a vender un auto? Mira, la preocupación del que va a vender un auto termina en dos horas. Ellos llegan con nosotros una vez que están en nuestro punto de compra, ellos salen con su dinero en su cuenta en menos de dos horas. Entonces, este... Y nosotros ya nos encargamos posterior a eso todos los trámites, ¿no? Y entonces, ahora, para nuestros clientes también, que son también los revendedores, nosotros ya les entregamos todo el vehículo con todas las gestorías hechas y con todas las multas pagadas, porque muchas personas también lo revenden con las multas, con la finalidad de que nosotros también le reduzcamos los días de inventario a todos estos revendedores y ya lo único que tengan que hacer es el recondicionamiento de la unidad para venderlo. Ok. Entonces, pues lo que tratamos de hacer siempre es darle una experiencia muy profesional en un ambiente seguro, en un ambiente muy cercano también, para que las personas muy rápido puedan vender su vehículo a lo que nosotros consideramos que es un precio muy competitivo en el sector de la venta hacia el negocio. ¿Hay espacios físicos de vender tu auto? Sí, hay 38 sucursales en 10 ciudades. ¿En 10 ciudades? Sí, tenemos en la Ciudad de México, Toluca, Querétaro, Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Guadalajara, León, Celaya, Irapuato y nos estamos expandiendo muchísimo, por lo mismo que dices, ¿no? O sea, hay muchas personas que sí han comparado, que sí han ido a agencias, que sí han ido a otros lugares, que sí han comparado nuestro precio y han escogido venderlo con nosotros. No, y de una manera mucho más segura, ¿no? Más de 20 mil personas en dos años. De una manera muy segura. Claro, de una manera súper segura. Entonces, vamos a continuar con nuestra expansión durante el resto del año hasta terminar con más de 100 sucursales. 100 sucursales, bueno, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto, pero creemos que estamos agregando valor a la industria, creemos que estamos haciendo, tenemos la moral tranquila, ¿no? Respecto a lo que estamos haciendo para ofrecerle a nuestros clientes un precio competitivo de la forma más conveniente posible y el mercado nos lo ha recompensado con su confianza y nos ha permitido, por supuesto, generar más empleos y continuar expandiendo nuestros servicios al resto del país. Perfecto, bueno, creo que esta labor es muy importante. Por último, Luis, yo te preguntaría, ¿cómo va Autolet? Bien, la verdad es que empezamos desde diciembre del año pasado un evento al mes en donde convocamos principalmente por redes sociales del Centro Dinámico Pegaso, Foro Pegaso, a Rancones de Cuarto de Milla Pegaso y desde luego también con nuestros asociados como son ustedes, Fórmula Automotriz, Autobot y Cuarto de Milla. Y la realidad es que también nos invitaron radio en lo que es el Estado de México con las dos estaciones principales y la verdad es que también funcionó y ahora queremos hacer también lo propio con ustedes para ampliar el espectro de la comunicación. Insisto, no todas las personas pueden vender en Autolet. O sea, no por ser de agencias garantía. Ricardo, yo creo que alguna vez lo platicamos, es cierto. Procuramos escoger las mejores agencias para poder venderlos en mis nuevos y que además puedan ser revisados desde lo más íntimo de una prueba de manejo hasta lo que es un escaneo. Desde luego depende también del comprador final qué es lo que quiere hacer en el momento de las negociaciones ahí en Autolet. Y desde luego tampoco todos los loteros no son todos los loteros necesariamente malos. El chiste es obtener lo mejor de los mercados, adaptarnos al mercado al cual servimos y sobre todo, Arturo, el costo por participar para exhibir un auto seminuevo para venta lo estamos dando literalmente, prácticamente flat. Es decir, no estamos generando nosotros una utilidad per se, sino lo que estamos haciendo es generar una marca de un prestigio y el mejor lugar en México para poder comprar como usuario final un auto seminuevo, probarlo en pista, en un lugar seguro y familiar. Qué bueno. Bueno, pues este es su casa, Daniel Esponda, director general, cofundador precisamente de VendeTuAuto.com, una empresa que realmente a mí me tiene sorprendido por cómo ha funcionado tan rápido, porque ha creado una necesidad y esa necesidad que tiene la gente de vender el auto, de cambiar, pues es muy importante. Y por el otro lado, bueno, pues también aprovechar los grandes espacios que tiene allá Centro Dinámico Pegaso, crear también un espacio seguro para la venta de unidades, para que el público, los asistentes, las familias, pues vayan, prueben los coches, los vean, los sientan, se suban y obviamente, bueno, pues también con toda la seguridad pueden comprar un auto. Así que muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ojalá que esto siga de una manera muy profesional y ya no queremos ver este tipo de noticias en donde pues vas a vender tu auto y pues te lo pagan mal o te roban el dinero o te dan un cheque falso o una serie de tonterías que la verdad no deberían de existir en nuestro país, pero que por desgracia, bueno, pues existen. Pero bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado Daniel. Muchísimas gracias, Arturo. Y esta es tu casa y esperamos verte muy pronto porque esta discusión no se acaba, ¿eh? O sea, hay muchos temas, muchísimos temas alrededor de este tipo de comentarios, de programas y esperamos verte muy pronto otra vez por acá para seguir discutiendo con nosotros. Discutiendo y platicando porque realmente es un programa de discusión. Claro, mira, muchísimas gracias. Yo en realidad agradezco mucho la invitación y también yo de mi parte quiero invitar a la audiencia y a los escépticos de que nos comparen, de que nos comparen, de que nos visiten, de que se metan ahora mismo a vendetodoauto.com y puedan ver nuestros precios. Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi estimada Lady. Pues mañana platicaremos quién pierde más las llaves de los autos y los hombres o las mujeres. Está muy buena la investigación que hicimos esta semana. Ah, bueno, muy bien. Mi estimado Ricardo, muchísimas gracias. A lo mejor, mañana. Y gracias a nuestro ingeniero Abel, también que está allá en los contratos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Daniel. Gracias, gracias. Y nos escuchamos el día de mañana en punto de las dos de la tarde, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima. No, 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 yo no. No, 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 yo no. Espero que te hayan indicado pronto. Gracias. Si no, Liro. Es importante. No, no, no. Es importante que nos comparen. Júbate que viene, pero estás al aire. O sea, sí, pero el tema es si tú le estás vendiendo a otro revendedor, obviamente el tema aquí es, no puedes tú salir a decir, es que yo te estoy ahorrando la guía autométrica. No, 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 es que no es lo que decías. Eso es una toma de pelo. No, 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 es que no es el tema hablar de la guía autométrica. La guía autométrica, justo, nosotros, igual que tú, creemos que no es una referencia adecuada. Eso es un parámetro para las aseguradoras. Claro, pero el hecho, tu promedio puede ser menor a lo que te paga un revendedor. No, no, no lo puedes asegurar así si tienes una curva, por Dios. Por eso, claro. O sea, no, no, no lo puedes asegurar. Si tú tienes un promedio, ese promedio tiene uno bajo y uno alto. Estoy más de una desviación estándar por encima del promedio del precio. Porque nosotros lo sabemos. No, sí, no, o sea, no lo digo que no. Pero el tema aquí también, digo, hay proliferado mucho esas opciones por el tema de los robos, por el tema de bla, bla, bla. Pero, o sea, que les pagas más así porque sí, por Dios, no tendrá lógica el negocio. El vendedor promedio, ese promedio no es un total. No es un total. No es un total, claro. Yo te pago mejor que el mejor postor. Tu problema es encontrar dónde está ese mejor postor. Claro, por eso mismo. Entonces, yo te acerco si quieres mucho trabajo. Ah, ok, ok, eso, oh, ah, eso es de amor. Te acerco al mejor promedio, al mejor valor del mercado. Eso es muy distinto a salir, es que hago una curva y esto, o sea. No, es que eso es la curva. Porque de inicio, ajá, o sea, yo te puedo pagar un promedio que por lo general es mayor a lo que te van a pagar en la calle. Mucho más. Eso está resumido. Sí. Esa era la pregunta inicial y eso es lo que, eso es lo que quiere escuchar el público. Claro. Claro. Que no necesariamente soy el que te va a pagar más. No, no necesariamente. Ah, eso. Puedes encontrarlo, pero es muy difícil que lo encuentres. Ah, bueno, eso, sí, pues es muy difícil. Y conmigo, conmigo te pago de dos horas. Está bien, está bien. Menos. Tal cual, tal cual, pero no daré a entender que te pago más que en el mercado. Porque la gente no se la traga. No, pero que un particular jamás, eh. No, 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 no que un particular. Para nada que un particular. O sea, me refiero a la reventa. Pues que si generalizas el mercado, el mercado es un promedio. Porque aparte tú decías, es que entra un valor sentimental. No, si se lo puedes vender a un particular, véndeselo a un particular. Claro. Tal cual. O sea, pero empiezas a... Donde entra el valor sentimental, ¿cuánto lo vas a poner en tu precio inicial? No, el valor sentimental es cuando ya tienes una combi de 23 ventanas que pides 10 millones. Ese es un valor sentimental. Pero si tú tienes un forte... ¿Cómo explicas entonces la varianza de precios en los clasificados? Hay gente que se quiere pasar de lista. Pero para eso lo tienes que revisar. ¿Pero cómo lo puedes decir eso? ¿Qué tal que no lo están? O sea, muchas personas piensan que yo cuido mejor mi auto que mi vecino. Y tampoco lo pueden asegurar ni eso. O sea, lo que me refiero. No lo puedes asegurar. Para eso se revisa. Todo eso se revisa. O sea... ¿Quién lo revisa? Pues ¿cómo que quién lo revisa? Es tu chamba de irlo y revisar. O sea, yo entiendo que tú tienes un trabajo y esa parte es completamente válida. Y tan es así es que tienes razón. Razón de ser. Pero no quieras engañar a la gente diciendo que... O sea, en internet si tú lo quieres vender al público, le metes el valor sentimental y estás marihuana. ¿Por qué no? O sea, si tú lo puedes vender por fuera, le vas a ganar muchísimo más. Y no es una falacia. No es una falacia. No. Por eso. No. O sea, es una opción. Es que... Claro, le saques más dinero. Claro. Yo fui súper claro y eso lo dije. No, no, no. No lo dijiste. No lo dijiste. Te reto que te he hecho. No lo dijiste. No, ahorita lo. No lo dijiste. Te reto que te he hecho. O sea, tú dijiste que si lo quieres subir al público, bueno, es el valor sentimental y lo que tú ves en línea no te da ninguna idea. Lo que está diciendo Daniel, y es muy cierto, y eso no es criticable, es que la plataforma no funcionaría si la gente no pidiera lo que está ofreciendo. Aquí hay dos cosas. Tú vendes aguacates el kilo. No, no, no. Espérame, espérame, espérame. No, es que no. Espérame. O sea, es como el monte de piedad. O sea, es un monte de piedad. Espérame. Es un monte de piedad, güey. Que eso no quiere decir que sea la mejor opción. Es la única opción que hay. Tú vendes el kilo de aguacates en 80 pesos. Si la gente vende y los compra, ¿qué? Claro. Si en el otro puesto la gente lo vende a 40 pesos y se lo compra. Claro, claro. Por eso. Ahí estamos bien. Sin problema alguno. Aquí lo que se está ofreciendo y lo que ofrece el de tu auto es una solución. Sí. Espérame, espérame. Te estoy diciendo que sí. Es una solución para la gente que quiere vender un auto. Claro. Al precio que se lo pague. Que se lo pague. Como se lo pague. Sí. Y la gente va y dice, aquí está mi culo. Claro. Oye, yo te pongo. Sin restricción. Exacto. Porque marca moderno años. Sí, no. Tu restricción es el precio que le vas a pagar. Pero también puedes comparar. O sea, muchas personas terminan vendiéndonos a nosotros porque van a una agencia. Por eso. Por eso. Bueno. No. Pero espérame. No es terminado. Llegas tú. No, espérame. Y ya tomaron la decisión de vender. Sí. Y hay casos así. Estamos hablando de lo general. Exacto. Y de ahí nos vamos a lo particular. Yo te lo voy a vender y vende tu auto.com me lo paguen doscientos mil. Tú como cliente, tío, tú vas a decir, si me conviene, no me conviene. Por el valor sentimental. Yo quería doscientos cincuenta. En el mercado anda así, así, así. Ya le sacamos que trae un rayón en la fascia. Ya le sacamos que la bolsa. Que estas multas, que no ha pagado las tenencias, que, ¿sabes qué? Por todo esto tu coche vale doscientos. ¿Quieres? Sí quiero. ¿No quieres? Pues, líbate. Tu coche. Claro. O sea, hasta ahí está totalmente claro. Claro. Entonces, con esa claridad con la que está funcionando la empresa, es como ha crecido. Precisamente por eso. Porque no hay, no hay nada oculto. O sea, no hay nada de, ay, es que me prometieron que me iban a dar trescientos mil pesos y llegué y me ofrecieron doscientos. Bueno, si tú lo quisiste vender en doscientos, en cincuenta, y no quisiste que te pagaran, este, los doscientos, pues te lo llevas. Y por eso, esa necesidad que tiene la gente de vender el coche, la empresa de comprarnos para revenderlo, ya si lo revenden ochocientos y todo, te lo compro en cien mil pesos, si lo venden ochocientos, que si, eso todo mundo, güey. Claro. Entonces. Pero, pero eso está, eso está claro. Es que eso está claro, Arturo, vienes a decir algo que está claro. No, no. Es que, eso es, eso es obvio. O sea, yo sería muy tonto si te dijera que no, porque así es como funciona y esa es la realidad. Pero estás diciendo con cosas. No, lo que yo estoy diciendo es que ese precio no necesariamente es el mejor, que eso es lo que no se debe de decir a la gente. El precio que lo pone en el mercado. No, 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 el precio lo ponen ellos. Por eso. Por eso mismo, o sea, no, el precio lo pone en el mercado en la calle. Si la gente quiere ir y embarcarse es muy subronca y está bien, está completamente bien. O sea, sin problema alguno, nadie dice eso. O sea, es lo mismo que cuando vas y dejas en el monte de piedad y te cobran seis por ciento mensual a aquel banco. Por eso, porque vas al monte de piedad, pues porque no puedes ir al banco. Pero eso no es lo más barato. Eso es lo que yo hago. En fin, señores, hasta ahí le dejamos. Muchísimas gracias. Usted tiene la última palabra. Ahí se va. Es un tema difícil, porque ¿quién tiene el barato?